Música Joven deporte muy fino, alegre y enamorado Siempre se viste de negro, con su morralito a un lado La mafia ha sido su escuela, por eso es muy respetado Su nombre decir quisiera, pero mejor no me arriesgo De apodo le dicen primo, hombre de mucho respeto Discreción al por mayor Por eso vive contento Música En puras troncas del año, de lujo y bien alteradas Seguido se ve pasear, por California y Nevada Con una linda güerita Y su escuadra amartillada Échele, échele primo Dálese, dálese Música No le gusta presumir, que le presuman tampoco El que es chaca se le nota, sin hacer tanto relajo Para llegar a su altura Música Se necesitan tamaños Música El que se mancha se muere, para él no existe perdón Que lo busque no es problema, el problema es la traición Por eso es que antes de entrarle Música Ajustense el pantalón Música Un saludo pa' don Chava, los Revuelta y Madrigal Por ellos es protegido, no le vayan a buscar Orgulloso de su estado Música Es de puro Michoacán Música 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 Música